Te voy en mi corazón y cerca me tendrás A su alas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga Y aunque fuera una locura, no dudaba Si, en mi paso a tu espacio Y ahora que estás aquí De un amor convencido en ti Me grita tu mar porque me doy vida Tú eres mi vida, me digas tu mar Tu mundo es mucho mejor de que tú tenías Tú eres mi vida, me digas tu vida Me grita tu mar porque me doy vida Me grita tu mar porque me doy vida, me digas tu mar Tú eres mi vida, me digas tu mar porque me doy vida, me digas tu mar Hubiera preferido perder en batalla a mi alma, por perderte a ti. Hubiera regalado mi ración de aire, aunque es tarde, respirar por ti. Si hubiera dicho todo sin guardar ni nada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, algo de volar al ayer.